Música Hablemos, es una iniciativa que brinda acompañamiento a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad y realizó en Mar del Plata, Argentina, una jornada de ecografías obstétricas gratuitas en uno de los barrios más carentes de la ciudad Hablemos, es una agrupación de voluntarios y profesionales que nos unimos para acompañar a la mamá que está en situación de embarazo vulnerable, a la mamá y a su familia Surge a raíz de una necesidad de que en los centros de atención primaria de la salud, los CAPS no está ese acompañamiento a la mamá que quiere continuar con su embarazo Las ecografías estuvieron a cargo del programa Controlate de Frente Joven que cuenta con profesionales de la salud y un ecógrafo móvil Además de ser uno de los controles obligatorios durante el embarazo también es una oportunidad y es un primer encuentro con su bebé donde escuchan los latidos, donde a veces se enteran del sexo del bebé y hoy hay mamás que ven por primera vez a su bebé moverse y lo pueden ver en esta ecografía Hablemos cuenta con la aprobación de la Secretaría de la Salud del municipio y ofrece acompañamiento médico, psicológico, emocional y recursos materiales hasta lograr el fortalecimiento de la madre en su contexto familiar Lo interesante de todo esto es que tenemos la aprobación del municipio de General Pueyrredón a través de la Secretaría de Salud para poder desarrollar esto dentro de los CAPS que pertenecen a dicho sistema El objetivo de Hablemos es extender la red de ayuda a madres vulnerables en todos los barrios de la ciudad El objetivo de Hablemos es extender la red de ayuda a madres vulnerables Gracias por ver el video